La reactivación turística en el país continúa. En esta ocasión visitamos la provincia de Esmeraldas para conocer los planes de entretenimiento con los que cuenta el Parque Acuático El Suriyal en el Catón Atacanes. Aquí un recorrido lleno de color y aventura que tienen nuestro estilo. Llegar de vacaciones a la provincia de Esmeraldas es involucrarse en las múltiples opciones que te brinda Atacanes. Este cantón cuenta con una alternativa que se asienta en el sector El Triángulo a tan solo 5 minutos del malecón. Se trata del Suriyal. Este Acuapar temático ha reaperturado sus puertas para entregarles un servicio con un aforo controlado. Acuapar Suriyal es una empresa familiar creada con la finalidad de dar diversión, entretenimiento a las familias ecuatorianas y también por supuesto a extranjeros. Tenemos diversión, entretenimiento para los niños, para la familia, también tenemos el servicio de hospedaje, de comida, gastronomía. O sea, acá todo es completo y sabemos que se va a ir con un bonito recuerdo. Esta es una inversión de manos ecuatorianas llena de colorido, alternativas de relax y diversión para grandes y chicos. Acuapar el Suriyal Acuapar el Suriyal, con un clima entre 26 grados centígrados a 10 metros sobre el nivel del mar. Gastronomía, distracción, un espacio para conocer un destino más de estos sectores turísticos que se reactivaron con una apertura controlada. El servicio de las personas que pasan acá, o sea, que elaboran, en realidad es 100% recomendado. Y las personas cada vez que vienen a Acuapar el Suriyal se van con un pedacito de acá de nosotros porque se sienten identificados, se sienten bien, se sienten agradables. El hecho de poder compartir en familia, de vivir momentos inolvidables que solamente lo pueden pasar aquí en Acuapar el Suriyal, Atacames. Esmeraldas, Manaví, Guayas y todas las provincias de este país necesitan de su apoyo. En Atacames se encuentra esta alternativa de una marca que se ha ganado la confianza de miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros. De verdad le hacemos la invitación que acá usted se va a pasar increíble, se va con un recuerdo espectacular de haber pasado un momento agradable, inolvidable con toda la familia. Así es que nos sentimos muy conformes por la aceptación de las personas que vienen a visitarnos y se van muy felices, se van muy contentos de querer regresar a conocer nuevamente o a pasar un momento agradable en Acuapar el Suriyal. Consumir lo nuestro es apoyar a la economía interna. El turismo es uno de los ejes más importantes de esta misma economía. Si van a salir a disfrutar de la zona costera, Acuapar el Suriyal en Atacames puede ser su próximo destino. Acuapar el Suriyal en Atacames.